Muy buenas a todos, bueno, hoy se ha dado a conocer en la CoroCoro unas cositas de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Lo primero es la evolución de Rockcraft, que tendrá dos evoluciones, ¿vale? Una que es esta, que es la de si lo evolucionas por la mañana, o sea, por el día, ¿vale? lo que es de día, ¿vale? Y luego otra que ahora os enseñaré, que es si lo evolucionas de noche. Se llama en japonés Rugarugan, ¿vale? Se llama Rugarugan en japonés, el nombre europeo todavía no se sabe, pero se sabrá, creemos que se sabrá el día 14, porque hay nuevo tráiler, nueva información. Se saca el día 14, que es este miércoles, si no me me falla la memoria. Creo que sí, hoy es 12, pero bueno, ya, creo que sí, miércoles. Entonces, ¿vale? Esta es la forma si lo evolucionas de día. Si lo evolucionas de noche, iría a esta otra forma que veis aquí. No se sabe nada más, ¿vale? Solo se sabe que se llama Rugarugan en japonés, y que tendrá dos evoluciones. Es la evolución de Rockcraft, y tendrá una forma diurna y una forma nocturna, por decirlo así, ¿vale? Esto es una de las cosas que se han conocido en la coro-coro, pero hay más, ¿vale? Otra cosa es más ultraentes, las que ya conocíamos, la UB01, bueno, UB si es Ultra Beast, pero aquí en España es UE, de ultraente. UB01, ¿vale? Que no se sabe el nombre, pero tenemos dos nuevas que son UB02 Expansion y UB02 Belleza, si no me equivoco. Uy, ay, perdón. Belleza, si no me equivoco. ¿Vale? Y serán dos nuevos ultraentes. Creemos, todos los que hemos visto este scan, que seguramente habrá, una de ellas estará en Pokémon Sol y otra de ellas en Pokémon Luna. Porque no creo que haya dos ultraentes que se llamen UE02 en el mismo juego. Digo yo, vamos, no sé, es... Eso se ha conocido. Y si os dais cuenta, la ultraente, esta de aquí, la blanquita, se parece a la... a Simia. No, Simia, no me acuerdo. La que era la líder del Team Aether, ¿vale? Parece que lo sepáis. Y además de esto, se ha dado a conocer ya que el... el anuncio del anime, del nuevo anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna, con el AdWord ya oficial de... de Ash en Alola, con la ropa que... con la nueva ropa, ¿vale? Y en esta temporada, ¿vale? Ash va a tener como una especie de reto diferente. Que esta nueva misión no va a ser como en las anteriores, hacerse la liga, no. En esta es graduarse en una especie de escuela de entrenadores Pokémon que llena a Lola. Que podría ser también lo que se nos intenta hacer en el juego. No se sabe mucho más, solo se sabe eso de lo que... de este anuncio que han puesto hoy en la Corocoro. Está muy bien, la verdad. A mí me ha gustado y eso es todo lo que se ha mostrado hoy sobre... Pokémon... sobre Pokémon Sol y Luna en la Corocoro. Espero que os haya gustado hoy sobre... Y el día 14, miércoles, ya subiré... si hay, porque no sabemos... Se supone que es el día 14, puede ser que lo sub... que lo muestren antes, que lo muestren... o que lo muestren después... después. Pero cuando lo muestren yo subiré un vídeo del tráiler que suban. Seguramente en el tráiler se verán lo que se haya mostrado en esta Corocoro y algo más. Pero tengo una sospecha, porque en septiembre de 2010, ¿vale? Se vieron las evoluciones de los iniciales de Pokémon blanco y negro. En 2013, en septiembre de 2013, se vieron las evoluciones de los iniciales de Pokémon X y Pokémon Y. ¿Puede ser que este 3, este septiembre de 2016, se muestren los iniciales, las evoluciones de los iniciales de Pokémon Sol y Luna? No se sabe. Yo, puede ser que sea así y mucha gente dice que puede ser. No se sabe más. Eso es todo, espero que os guste y adiós. Adiós.